Un municipio que integra cuatro comunidades, o sea una comunidad de 25 kilómetros cuadrados, como queramos definirlo, pero la escala para mí es local, no es lo relevante. Pero la escala temporal, a mí me queda la duda, ¿cómo se define una escala temporal para evaluar lo que es el cambio climático, para definirlo? O en todo caso, ¿es necesario? ¿Tenemos que definir la escala temporal? O sea, si lo importante es el presente para el agricultor, por lo menos desde el punto de vista del agricultor, yo como que ahora me estoy haciendo esa pregunta, ¿no? A lo mejor no vale la pena romperse tanto la cabeza para determinar, bueno, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a definir al final qué es la probabilidad climática normal, como que ha ocurrido durante los últimos no sé cuántos cientos de años, versus lo que es realmente el cambio climático? No sé. Entonces yo también les hago esta pregunta. Muchas gracias. ¿Hay más problemas? ¿Puedo hacer alguna intervención? ¿Puedo plantear más preguntas? ¿Nos ha pescado el hambre o la suerte? Pues que yo creo que hay también un ejercicio pendiente que tenemos de semántica, y es interesante que empezaste con una pregunta de semántica, sobre saberes y conocimientos, pero creo que en realidad es una tarea pendiente, me parece, que es la que tenemos por delante. O sea, al menos en la experiencia que ganamos de campo, en el trabajo práctico del instituto, esa es una de las preguntas de fondo. O sea, cuando hablamos, y bueno, hoy día más tarde en mi presentación quiero hablar un poco de eso, pero cuando hablamos de cambio climático, estábamos 30 años, y el agricultor realmente no tiene ese horizonte de planificación de ninguna manera, entonces estamos de repente tratando, estoy haciendo un meco también de lo que tú acabas de decir, estamos tratando de adoptar de repente papas con camotes, cosas que no tienen una que ver con la otra. Entonces, yo creo que parte de la reflexión involucra también una discusión sobre cuáles son las escalas correctas de planificación que tiene la pequeña agricultura. Hemos hablado un montón sobre estrategia, y para mí una estrategia es un horizonte y un camino. Y puede ser una estrategia familiar, yo no sé, me pregunto a la familia a nivel corporativo, en el esquema tradicional, yo creo que hay mucha evidencia que las familias sí tienen una planificación de largo plazo. La evidencia etnográfica es abundante. O sea, hay transmisión de parcelas a los niños, hay herencia transmitida de animales y de parcelas a niños desde que tienen 5 años. Entonces, se están pensando con 40, 50 años para adelante. Es muy, muy conocido en todo tipo de pequeña agricultura. Pero en el contexto actual, tan cambiante, donde en Bolivia el 50% del ingreso es extrafamiliar, en Perú el 62%, fuera de finca. Entonces, el contexto es completamente distinto. Entonces, la pregunta, ¿hay planificación familiar a 30 años intergeneracional? Y si la respuesta es no, entonces, el análisis de la escala de clima tendría que estar enfocado en meteorología, quizá planificación anual y ese tipo de cosas. Creo que hay bastante debate pendiente respecto de cómo estamos conceptualizando los esquemas de escalas, los temas de incidencia en políticas. Si la adaptación es territorial, mucha de la evidencia que estamos viendo en esta conferencia es que más o menos como que cada familia, cada comunidad juega su propio partido. No están habiendo grandes contrataciones para el territorio. En el caso del Perú es así, hay una gran fragmentación, cada uno juega su cosa propia y enorme variabilidad, no solo de clima, pero de estrategias económicas en una comunidad a la que no está. Entonces, creo que mi comentario sería que creo que nos toca también una reflexión de semántica, conceptual. Gracias, Luis.